¿Qué molesto es cuando una gran serie no tiene un final definido? Llegamos al final de la tercera temporada de The Voice y nos quedamos con bastantes cosas que platicar con respecto a como ciertos personajes regresaron en status quo. Sin embargo, este video no es únicamente para hablar del final que en realidad es una especie de preludio a lo que será la cuarta temporada que ya está confirmada, o más bien, estaba confirmada desde antes de empezar la tercera. Por lo tanto, esperamos un poco más de contenido con respecto a cerrar la trama de The Voice, la cual se ha separado del cómic. Vivimos en un mundo infestado y abarrotado de muchos superhéroes casi todos los meses, pero muy pocos superhombres. Mis análisis en el canal se han basado precisamente en una obra que observa al superhombre aplicado en los superhéroes. Desde Federico Nietzsche, la Alemania nazi, entre muchos otros filósofos que han tratado de definir cómo sería este superhombre. La intención de este video es que te vayas con un gran análisis del por qué Shazam es el más cercano al superhombre de entre todos los superhéroes. Así es. Si Christopher Nolan y Zack Snyder te han vendido este paralelo interesante con Jesucristo y Superman, y el Capitán América surgió para partir la cara a Hitler, yo te puedo convencer que este pibe es el más cercano a lo que describía Federico Nietzsche. Ya, ya basta de retratar a los superhéroes como los influencers de nuestra época, como gente intocable, insensible, irritable y casi niños que son como bombas atómicas que pueden hacer, destruir y decir lo que quieran. Hay muchas obras que han explorado esa figura de los superhéroes o más bien de las celebridades como superhéroes. Ya, ese no es un concepto fresco, está bastante quemado. Sin embargo, estamos invadidos de estos análisis debido a que es un concepto cultural que atrae a muchísima gente y mueve millones en el cine. Mucho de este universo del cine de DC se basa en la creación de Zack Snyder y Christopher Nolan con el Hombre de Acero, un acercamiento a que una divinidad proveniente del espacio como sería Superman o quizás hasta Jesucristo vino a cambiar nuestro mundo. Sin duda es una idea interesante, la verdad que sí, pero para desarrollar toda una serie de grupos de superhéroes y demás, esta lectura queda un poco aparte, a pesar de lo profunda, filosófica e interesante que pueda llegar a ser. Superman es un dios al cual su mamá no le dice que es dios, por miedo a precisamente eso. Siendo una alternativa de análisis del personaje, ¿qué pasaría si se vuelve malo? Uno de los primeros atractivos de la trama de The Boys es precisamente que nos presenta esta versión del diablo hecha Superman. Se llevará a corazón quien me diga quién dijo esta frase. Un creador de cómic muy importante dijo que los superhéroes son la nueva mitología, son los nuevos dioses de la cultura popular. De ahí esa interpretación de Jesucristo en Superman un poco extraña. Pues bien, ahora teniendo en cuenta que los superhéroes son la nueva mitología y los mitos, The Boys nos presenta una cara muy importante, la de las empresas que crean a los héroes, a los dioses y en qué se basan para crearlos. ¿Un héroe? Igual que tú. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Lo que te hace especial y fuerte vino de una botella. ¡Vos sos el más capo! El más caporonga. Pero me dicen papito mi rey. ¿Eso que siento es tu espada? Espada de un bizco. Tomlander ya se había hablado al espejo intentando darse fuerzas, pero ahora le toca matar a su propia sombra. Matar a Noir. No sin antes preguntarle si sabía de la existencia de su padre. Tomlander se quiebra como nunca antes, como lo hacía frente al espejo. Justo antes de destruir su sombra, de destruir la más larga y la más antigua. Lo más cercano a un igual que tuvo. La muerte de Black Noir es verdaderamente magistral. Es la muerte de una sombra. Nunca hablaba, nunca participaba en nada. Digo, alguien diga una frase de Noir en los comentarios o algo así. Sin embargo, llega en un punto de drama muy bien conseguido. Uno siente realmente pena por Homlander y por la persona que se encuentra debajo de Black Noir. En medio de su ataque psicótico después de haber asesinado a Black Noir, podemos ver como Homlander se encuentra totalmente fuera de tono con sus compañeros. Como si ellos viniesen de películas de comedia o algo así. Y Homlander literalmente estuviese siendo escrito por el mismísimo Alan Moore. Teniendo alguno de esos momentos extraños en los cuales la realidad pierde sentido. Como cuando Ashley revela que se ha quedado sin cabello. Lo cual me parece realmente turbio. Si recuerdan, en el primer capítulo estaba follando con el director del Amanecer de los Siete. Y aparentemente eso le ponía. Pero ahora, parece como si fuese su superpoder. Y bueno, el clímax de esta tercera temporada será revertir el final de la segunda. Cuando Ryan decide quedarse con Butcher. Ahora, Homlander pone a Soldier Boy en una posición complicada. Decide presentarle a su nieto cuando este quiere acabar con él. Soldier Boy ve en Homlander una figura corrompida. A pesar de que él mismo lo estaba y lo estuvo siempre. Quizás, Soldier Boy está viendo su reflejo en Homlander. Así como Homlander intentaba hablarse a través del suyo. Que es Ryan. Y también Butcher. Con quien comparte poderes. Como se manifiesta cuando Soldier Boy ataca a Ryan. Ambos claramente manifiestan el mismo poder con el mismo objetivo que es proteger al niño. Proviniendo de diferentes fuentes. Manifestando de alguna forma poderes gemelos. Llamándolo así en honor a los TNT. También ahora resulta curioso el papel de Maeve al estar con Butcher. Al menos, aunque sea una vez. Homlander había manifestado su deseo de reproducirse con ella. O sea, dos super que se reproducen para tener otro super. Lo cual, aparentemente no sería posible. Se necesitaría un super y un padre normal. Por lo tanto, si lo ponemos así. Ryan nos demuestra que para que nazca el primer híbrido. Debe de ser padre varón super y madre hembra humana. Ya que Maeve no manifiesta este deseo reproductivo. Lo cual es bastante interesante. Yo veo eventos simbólicos por todos lados. Incluso se parece a como estaba contra mentalista Butcher. Me parece muy curioso. También la canción buenísima que utiliza Kimiko. Para enfrentarse en la sala donde tiene en el compuesto B. Por cierto, el enfrentamiento de Homlander contra Queen Maeve. Me parece muy similar al que tiene Superman contra la Mujer Maravilla. Solo que acá termina siendo bastante más gore y más explícito. Cuando le quita o le destruye uno de sus ojos con el pulgar. Es bastante importante y gráfico. Simultáneamente el enfrentamiento de Butcher contra Soldier Boy. Provoca que su escudo sea destruido. Que era un escudo bastante pesado. Huey sin inyectarse el compuesto B no podía ni levantarlo. Por lo tanto, era bastante especial la fuerza que estaba alcanzando Butcher con el compuesto B. Por cierto, hay una escena buenísima donde Huey decide confiar en Estrella y no inyectarse el compuesto. Y en vez de eso, sobrecargar la electricidad para que ella cargue su batería y atacar a Soldier Boy. Acá todo el equipo de The Boys termina recreando lo que había visto antes Black Noir. O sea, antes de ser asesinado. En esta obra representada con las caricaturas se podía ver como le ponían la mascarilla, como lo hace Leche Materna. Así casi casi como hacían con Thanos intentando sacarle el guantelete del infinito. Mientras Mantis intenta dormirlo. Descubriendo que está sufriendo por dentro por la muerte de su hija Gamora. ¿Terminaré esto o esto me terminará a mí? Esa frase define la búsqueda de venganza que tiene Leche Materna hacia Soldier Boy por una simple casualidad. Llamar a su abuelo en el momento inadecuado. De hecho, la escena se parece bastante a la ventana en la cual le atacaron. Maeve termina por convertirse en la heroína. Primero le clava un tubo en la oreja a Homelander. Similar a la escena de Deadpool que te dije. Soldier Boy realmente termina desesperado. Llegando al punto de intentar dispararle a Leche Materna, Estrella y Kimiko. Finalmente se convierte en una heroína. De alguna forma redimiendo la definición que ella misma tenía de heroína. Ese sacrificio es bastante noble y muestra mucha de la evolución del personaje. Que pasó de ser la compañera de Homelander en sus fechorías como el avión. A entregar su vida por otros. Es decir, a pensar en algo más. Lo cual es maravilloso. Porque esta serie iba de representar a los Super como seres desinteresados por el mundo y todo lo que les rodea. Como simples niños mimados. Si te das cuenta, este final quizás no fue tan espectacular. Pero nuevamente le da importancia al lazo de padre e hijo que tienen Homelander y Ryan. Que es biológico. Siendo lo contrario al final de la segunda temporada. Cuando Ryan escogía una figura paterna ajena. La de Billy Butcher. Este reviviendo de alguna manera la pérdida de su hermano menor una y otra vez. Desde el heroegasmo quedó bastante claro que la serie seguiría directrices diferentes a las del cómic. La importancia narrativa de la reproducción y la paternidad siempre ha estado presente en el show. Eso te lo mencioné desde el análisis pasado con respecto a la teoría de que Homelander había sido condicionado a su necesidad materna para ser controlado. Ya que aparentemente Soldier Boy no podía ser controlado por nadie. Era como un animal rabioso suelto. O al menos así lo veían. De ahí de buscar una versión un poco más manejable. ¡Nadie! ¡Qué rica! Uno de los puntos más importantes de esta tercera temporada fue el compuesto B temporal que da poderes a personajes como Huey o Butcher. Pero este elemento de los poderes proviene directamente de Soldier Boy y como Bot logró desarrollarlo. Como puedes ver se basa en el Capitán América. El Capitán América de Marvel tiene un trasfondo realmente interesante que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. El suelo del supersoldado ha dado origen a muchísimos superpoderes y supervillanos. Similares a los mitos urbanos de Albert Einstein. Durante el desarrollo de la bomba atómica que terminaría con la Segunda Guerra Mundial. Abraham Erskine termina desarrollando el primer y único suero perfecto del supersoldado. Ese que intentaría ser replicado para crear a Hulk entre otros supervillanos. Incluso existe un personaje llamado Abominación. Por la deformidad que salió intentando replicar el suero de Hulk. Que a su vez intentaba replicar el del Capitán América. Este suero del supersoldado al ser aplicado en el cuerpo potencia las habilidades y también ciertas actitudes mentales. Hay que ser hasta cierto punto digno de su creador. En este caso Abraham había escogido a Steve Rogers debido a que era débil pero tenía un gran corazón. Que tierno. Así nacería el arma humana más potencialmente destructiva de todas. Está claro el simbolismo que tiene el suerdo del supersoldado con las armas de destrucción masiva. Abraham Erskine no quería crear más supersoldados por lo que ya imaginas. Un ejército de ellos sería mortal para cualquier país que lo tenga. También tiene mucho que ver con la genética. Steve Rogers ni siquiera era considerado un americano apropiado para el ejército. Y aún así terminó convirtiéndose en ese supersoldado. Su creador buscaba alguien digno de corazón. Similar al mandato de Odín para levantar el martillo de Thor. La fórmula del suero del supersoldado podría venir de Wakanda. Ya que Pantera Negra o el rey quien lleva este manto consume una planta especial que crece en Wakanda. Y esta le da superpoderes. Así que intentando lograr esta perfección genética en forma de arma. Se utilizó el suero en el comandante Schmidt. Quien sería grano rojo y después sería enviado al espacio. Este por decirlo así es el primer suero del supersoldado. Que se utilizó en 1940, poco antes de que comience a caer el Reich. Después vino el Capitán América de una forma exitosa. Aunque su creador terminó siendo asesinado después de crear a Steve. Steve presenta casi las mismas habilidades que el rey de Wakanda. Al beber el brebaje. Durante los siguientes años hubieron bastantes Capitanes Américas o intentos de replicarlo. Tenemos este experimento con gente afroamericana que se explora en Falcon y el soldado del invierno. Donde el llamado así Capitán América negro por cuestiones culturales. Terminó siendo encerrado por muchos años y torturado. No fue realmente algo agradable llevar ese suero. O al menos ese manto que le quisieron dar. Ya que nunca lo consideraron un Capitán América. Ya sabes por qué. La figura del Capitán América por el contexto de la Segunda Guerra Mundial me encanta. Soldier Boy y otra serie de Amazon me parece quedar en el clavo. El hombre en el castillo explora cómo sería la figura de Hitler si la Alemania nazi hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Estás viendo imágenes de esta serie en la cual podemos ver cómo el Führer era adorado en los salones de clase. Similar a las oraciones que se hacen antes de empezar el día, honores a la bandera o como quieras llamarse. Existía Hitler que era la figura más importante para toda la juventud. Ahora la juventud se ve inspirada por otros medios. Sin duda la mitología del Capitán América durante la Alemania nazi combatiendo a Hitler me parece bastante interesante. Si bien yo no me compro totalmente toda la fantasía de Marvel que te acabo de narrar, me parece sin duda un hilo narrativo bastante interesante. Ya que como te dije, auténticamente este personaje proviene y se creó como parte de la propaganda bélica de la época. Ligándolo a Bucky o al menos como lo hizo Marvel en su universo cinematográfico, me parece bastante acertado con respecto a ir evolucionando la narrativa. Porque Marvel después del Capitán América entró bastante profundo a analizar a sus personajes y yo te hablaré de esto en el video más adelante. Lo que quiero que veas es que él no nació como un héroe, sino como un símbolo similar al Führer para las masas, para ganar confianza. Es ahí donde el Capitán América tiene su pequeño encanto. Billy Batson diciendo la palabra Shazam se termina convirtiendo en un humano con superpoderes. Te dije que este pibe era el más cercano a lo que describía Federico Nietzsche. Sin embargo, espero que no esperes un ensayo universitario, estamos hablando de cómics amigo. La identidad secreta era lo importante de todos los superhéroes. Lo que describía Nietzsche es que el superhombre sería como un niño jugando en la sociedad, sin las limitaciones y preocupaciones de un adulto, pudiendo con todo a su paso como si se tratase de un simple videojuego. En 1954, Shazam era el Capitán Marvel que fue sustituido por Marvel Man. Puedes ver la influencia de la época que tiene claramente una inspiración atómica y militar con respecto a las bombas. Marvel Man utilizaba este poder atómico para transformarse. Sí, de una manera bastante infantilizada de la época, se buscaba explorar estos temas bélicos y desarrollar el concepto de Shazam que se publicaba antes. Ahora teníamos a tres personajes, a Marvel Man, a Kit Miracle y a Jung Miracle. Eran tres que al decir la palabra Kimota, se terminaban transformando por la misma fuerza atómica como lo hacía Shazam. Se publicaron justo después en la misma revista. Era más como una especie de análisis, pero ya más centrado en las etapas del hombre. Niño, adulto y joven. Tres estaban claramente conectados. Era una sola existencia dividida en las tres etapas del hombre. Y también las tres etapas de la cognición del superhombre que representaba Nietzsche. El camello, aquella decadente que carga todo. Esa era Michael Moran. Era la versión adulta sin su identidad secreta. Estaba el león, que se enfrentaba a los valores antiguos. Y finalmente el niño, que representaba al superhombre jugando simplemente con la realidad, sin valores que lo limitan. Como ya te dije, este es un análisis bastante profundo. Desde la perspectiva del hombre, algunos villanos parecían simplemente ridículos. Como un juego que nadie se tomaba realmente en serio, porque nadie salía lastimado. Enseñando un poco el tono infantil de la época. Esto tiene una explicación bastante clara con que estaban dentro de un sueño donde se representaba a Shazam. Los enemigos ridículos que describe el hombre son similares a los del cómic de Thor. La primera adaptación de un dios a un personaje de cómic hecha por Stan Lee, se enfrentó en su primera aparición a los temibles e infames hombres piedra de Saturno. Así debutaba Thor en los cómics, similar a lo que se enfrenta Miracle Man. Como te dije, la importancia de los dioses es maravillosa dentro de esta mitología. Thor, así como el Capitán América, era utilizado, como puedes ver, en cierta propaganda e historias de guerra. Están anunciando a todos los mundos que la tierra está lista para una guerra más avanzada. Quizás ya no con los nazis, pero puedes ver que tiene el mismo enfoque que el Capitán América. En Shazam, Billy o cualquier niño que tenga el poder se transforma en un adulto. Sin embargo, Thor tenía una trama similar. Don Blake era un adulto que se terminaba transformando en el dios del trueno, Thor. Tenía una identidad secreta. Lo que lleva Kent, las gafas, el formal traje, ese es su disfraz. Es el disfraz que Superman se pone para mezclarse con nosotros. Su identidad secreta estaba oculta en su martillo, como lo sería la palabra Kimota o Shazam, que le daba el poder del poderoso Thor. Sin embargo, no podía alejarse de su martillo o regresaría a su forma humana. De ahí, era bastante similar también a Superman, que ya existía. Por lo que podría decirse que fue la versión de Marvel. Mi intención con esto es que veas a los dioses o a los héroes con la inspiración real con la que fueron creados. Llegamos nuevamente con Homelander, el cual claramente tiene una fijación paterna hacia Ryan. Esto es bastante importante porque la serie ha tomado la decisión de tomar esto como el elemento central no solo del personaje, sino de toda la obra. El final de la primera temporada y de la segunda tiene el mismo elemento en común que esta tercera, Billy Butcher contra Homelander, solo que se ha ido agregando Ryan a la ecuación y se quitó Mallory o la figura materna. El apartado paternal también está relacionado con otra obra de Amazon que adapta un cómic de Image Comics, Invencible. Invencible nos presenta la historia de Omni-Man, un padre similar a Homelander que trata de despertar los poderes en su hijo. Así como Homelander, ellos son dioses que han venido a la tierra, similares a Superman, de otro lugar. La diferencia con Superman es que no tienen identidades secretas. Ellos son el poder, son el dios todo el tiempo. Y parte del encanto está en explorar como dios se termina convirtiendo en el diablo mientras más humano intenta ser, descubriendo así su propia naturaleza humana también. Desde el cuarto episodio de la tercera temporada yo estuve hablando de Miracle Man y el apartado importante con Billy Butcher y su enfrentamiento con Homelander con respecto a la figura paterna de Ryan. Ahora, se ha demostrado que ambos tienen poderes gemelos, la misma habilidad. Simplemente están divididos con que Butcher tiene una identidad humana y Homelander no. Por lo que de alguna manera estarían conectados, uno es la sombra del otro. Mi conclusión al tema de Miracle Man y la paternidad que he estado analizando, es que está claro que Butcher no puede ser padre de un niño super, porque la madre super no tendría la concepción adecuada, tiene que ser un varón super con una hembra. Butcher no puede mantener el poder mucho tiempo, de ahí que su única opción de tener un hijo super sería con Maeve. En la trama de Miracle Man, Michael Moran estuvo casado por más de 10 años. Finalmente, al recordar la palabra Kimota o Shazam, vuelve a transformarse y es mucho más joven y mucho más hermoso, es casi un dios otra vez. Es así como embaraza a su esposa, algo que no había podido hacer. Sin embargo, los cambios entre Michael Moran y Miracle Man se van haciendo cada vez más complejos y profundos. Si quieres que te hable a fondo de este cómic, déjalo en la caja de comentarios. Pero en resumidas cuentas, esta disociación de la realidad que tenía Michael Moran al dejar de ser Miracle Man, estaba claramente relacionado con la edad, con que existía un Young Miracle y un Kid Miracle. De hecho, este final, estallando la torre Vod y enfrentándose justo ahí, es bastante similar al primer volumen, cuando el hombre termina descubriendo que el chico no volvió a su forma humana, sino que permaneció transformado por muchos años, amasando una fortuna y finalmente creciendo, convirtiéndose en el joven, el cual misteriosamente había desaparecido. Profundizando el cómic, se explica cómo el proyecto Zaratustra, llamado así por uno de los libros de Federico Nietzsche, había estudiado una nave alienígena, que se había estrellado en la Tierra debido a que este alien eran dos cuerpos o dos existencias ocupando una misma, es ahí cuando se estrelló contra el planeta. Este alien tenía la capacidad de cambiar su estructura física dependiendo de su entorno, similar a esta transformación de Shazam que cambia de un niño a un superhumano mamadísimo. Es así como este alien cambiaba, adaptando sus características al espacio, podíamos imaginar que para respirar, entre otras cosas. Utilizando esta información genética, es que se clonaron y se enlazaron los tres Miracle Man, de ahí que sean un mismo cuerpo ocupando espacios diferentes. Esto me parece que podría explicar un poco el conflicto de Butcher contra Homelander con respecto a ser la figura paterna de Ryan, en la segunda temporada terminó perdiendo y ahora Homelander se ha vuelto a conciliar con el niño. Tenemos los mismos elementos, solo que ordenados diferente. En esta temporada Homelander sin duda ha crecido, la escena del espejo intentando hablarse a sí mismo, reprimiendo su forma humana y dejando en alto la forma metahumana, se ha trasladado a Ryan, quien también ha decidido optar por esta identidad, metahumana. Con la pérdida de su madre, podemos ver la gran tristeza y hasta cierto punto, como se siente alienado del mundo. Está siendo resguardado por Malory en una casa similar a sus Legos, lo cual me parece bastante tortuoso para un niño. Pero el elemento simbólico de como Homelander estuvo invadiendo a Becca para estar presente en la infancia de Ryan, debido a que él no tuvo una. Ryan y Hurwander compartiendo el mismo espacio, me parece que va más allá de algo literal, sino que tiene este elemento artístico, con Becca, después con Malory y ahora nuevamente juntos. Homelander nunca tuvo una infancia, de ahí que esté obsesionado con darle una a Ryan, lo que le da un elemento noble al personaje, bastante noble. Gracias por llegar al final del video, siéntete digno de haber entendido mi martillo. Que en verdad yo no seré el más fan de cómics, pero la verdad eso me hace no tener límites al consumir. Yo te puedo leer con la misma alegría un cómic de Image Comics, estos de Marvel, de Miracle Man, que me sirvieron para hacer este análisis, que los leí el año pasado sin ninguna idea, y ahora los he vuelto a leer y estoy fascinado. DC Comics con Watchmen y sus crisis, y también con su Black Label, que es buenísima. Aquí hay otro Mr. Miracle. De series personales, yo te diría que quizás únicamente siga Doom Patrol, pero en realidad esa es muy especial y tengo un video hablando de ella. Puedes ver que quizás tenga una inclinación hacia Marvel, pero eso es por las películas, realmente están muy bien logradas visualmente, y eso a mí me encanta. Yo estoy acostumbrado a leer manga, por lo tanto cuando la narrativa implementa el color, para mí es algo extraordinario, es algo que me hace seguir la historia y engancharme muchísimo, porque es algo nuevo para mí. Pero no estoy casado con Marvel, sin embargo es a los que más cariño le tengo, porque uno de los primeros comics que tuve fue Marvel Zombies. Estaba como en cuarto o quinto de primaria, era un niño, tenía menos de 10 años, y me enamoré de Marvel Zombies. O sea, yo recuerdo que vi esta viñeta de niño, donde se enfrentaban todos contra todos, y era muy divertido. Este comic lo hizo Robert Kidman, el que estaba haciendo The Walking Dead. También apareció Galactus, Galactus a mí me encantaba, porque estaban los cuatro fantásticos y todo eso, y es un gigante bastante imponente. Yo creo que si tú fuiste un chico de los noventas, sabrás que Galactus era Galactus, y nos quedamos con ganas de verlo en el cine. Pero este comic lo tenía, y a mí me fascinaba. Yo no estoy casado con ninguno de editoriales, ni géneros, ni nada. Yo puedo leer comics, puedo leer manga, puedo ver series, puedo ver lo que sea, siempre y cuando esté bien contado, porque a mí me gustan las historias. Espero que te esté gustando mi manera de narrar y analizar estas tramas, y ayúdame a mantener este canal, porque las vistas están muy bajas. Le mando un saludo muy especial a mi polola Daniela, a mi sobrino Martín, y también a todos mis suscriptores. Les mando un saludo muy grande, y gracias de verdad por estar siguiendo esos videos semana a semana. Nos vemos en la cuarta temporada.